¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar otra vez de nutrición y les traje algo curioso, algo que está en mi libro Ni prohibido ni permitido que se trata de los colores de los alimentos Vamos a hablar hoy en especial de los alimentos de color naranja y de color amarillo Así que tomen otra, si puede, si tiene una lapicera a mano Me gustaría hacer un cuadernito con ustedes, señor un cuadernito que sea de sal de aventura Sal de aventura, tips de nutrición ¿Qué le parece? Así todos los programas que hablo de nutrición usted toma nota de lo que digo Y si no se compra el libro, ¿qué va a hacer? No le va a quedar otra Bueno, vamos a hacer la lista Se lo voy a leer porque no tengo muy buena memoria Igual lo escribí yo, pero no tengo muy buena memoria ¿Cuáles son? Zanahoria, obviamente, calabaza El zapallo, el pimiento amarillo Es muy rico El morrón amarillo No tenemos el hábito de comer ese morrón Tiene mucha cantidad también de vitamina C Recuerde, cuando va a la verdulería y puede elegir también no solo el rojo, sino el morrón amarillo Tomate, ¿sí? Que hay un tomate que es también amarillo No sé si lo habrá visto Pero bueno, en las verdulerías existe No estoy loca Choclo, chaucha amarilla La mandarina, el mango El mango es una fruta riquísima en fibra y ayuda mucho a evitar la constipación Así que si le gusta puede comer todos los días una porción de mango y en lo posible en ayunas y va a ayudarle también a evitar la constipación y mover bien el intestino Hay mucha gente con problemas de constipación últimamente y esto se debe al estrés que cargamos todos Naranja, pomelo, papaya La papaya no es una fruta típica nuestra es una fruta tropical pero tiene unas semillitas negras que son medio pimentosas y también es muy buena porque tiene mucha cantidad de fibra El mispero, que ahora es época y son muy ricos tiene sabor mezclado con ácido y dulce El durazno, damasco y el melón amarillo El melón amarillo es un diurético natural muy bueno En esta época, cuando llega el calor ¿Qué hacemos las mujeres? Sobre todo las mujeres siempre tenemos los problemas Retenemos mucho líquido Entonces, cuanto más frutas diuréticas consumamos mejor va a ser nuestra diuresis ¿Por qué? Porque vamos a hacer más pis y no vamos a retener tanto líquido Entonces, acostúmbrese a desayunar con frutas Dejemos un poco el café con leche en el desayuno las tostadas Empecemos a desayunar con frutas que estos nos dan todas las vitaminas y minerales que necesitamos para arrancar el día Y por otro lado, les voy a contar también que los carotenoides que contienen estos alimentos son antioxidantes naturales Y también lo que nos dan es el color naranja en la piel Ahora que vamos a empezar a tomar sol con los cuidados, obviamente de los horarios que hay que tomar el sol porque el sol está muy malo Al comer más alimentos con color amarillo y naranja vamos a obtener un mejor bronceado en nuestra piel porque son pro vitamina A Así que bueno, tengan en cuenta ahora en el verano si tiene ganas de tener un color bronceado lindo no quemarse, broncearse que es diferente Y por otro lado, lo que ayuda a esta vitamina es a fortalecer la inmunidad ¿Qué quiere decir esto? Aumentar nuestras defensas a mejorar la piel y a mejorar la vista A ver, acá hay un dato importante Cuando nosotros decimos tengo problemas de visión o la señora que tiene problemas de visión o el señor que no puede ver bien yo me empiezo a comer alimentos como la zanahoria que contiene vitamina A ¿Mejora? Lamentablemente le tengo que decir que no mejora porque usted empiece a comer desde ahora a zanahoria o alimentos que contengan vitamina A pero sí lo que podemos hacer es prevenir consumiendo a lo largo de los años más alimentos con vitamina A Así que bueno, con esto terminamos el tip de hoy de los colores de los alimentos espero lo hayan disfrutado y le quiero agradecer a Tiboulio que me viste Muchas gracias Tiboulio y mi libro, recuerden, ni prohibido ni permitido en todas las librerías del país